Una nueva hornada de profesionales en atención a personas en situación de dependencia, administración y finanzas, animación sociodeportiva y actividades secuestres, sale de este curso del IES Vázquez Díaz de Nerva, perfectamente capacitado para ejercer con éxito en el mundo laboral las competencias adquiridas en el ámbito educativo. Los ciclos formativos de grado medio son estudios voluntarios y profesionalizadores pertenecientes a la educación secundaria postobligatoria. Permiten adquirir las competencias técnicas necesarias para el desarrollo efectivo de una profesión. Tienen una duración de dos cursos académicos y la titulación que se obtiene es la de técnico o técnica de la profesión correspondiente al ciclo cursado, con validez en todo el Estado español. En el ciclo medio de atención a personas en situación de dependencia, en el IES Vázquez Díaz, el alumnado aprende a cuidar y ayudar a las personas más vulnerables, mejorando su calidad de vida. Os voy a hablar un poquito en lo que consiste el ciclo de atención a personas en situación de dependencia. En el ciclo trabajamos de una forma muy dinámica, ya que alternamos pequeñas explicaciones teóricas con prácticas en nuestro taller. El departamento está formado por tres profesoras. Mi compañera Begoña imparte los módulos relacionados con las características y necesidades de los usuarios en situación de dependencia. Mi compañera María imparte los módulos relacionados con el apoyo psicosocial y el apoyo domiciliario. Y yo que imparto los módulos relacionados con la asistencia higiénica y sanitaria de los usuarios. En cuanto a las salidas profesionales y los lugares en los que los alumnos pueden realizar las prácticas, tenemos empresas de ayuda a domicilio, residencias de ancianos, centros de personas con discapacidad, centros de personas con Alzheimer, así como aulas específicas dentro de los coles. Deciros que es un ciclo muy vocacional y que si sentís esta vocación, pues que os esperamos en el centro para que podáis cursarlo. Por su parte, en el ciclo medio de actividades secuestres, se adquieren las competencias en el manejo y cuidado del ganado equino en cada una de sus fases productivas. ¿En qué consiste este ciclo formativo? ¿Cómo se desarrolla? Pues bien, durante los dos cursos académicos, el alumnado asiste dos días al centro hípico, situado aquí en la localidad de Nerva, donde realizamos el periodo de práctica, y tres días al centro formativo, donde principalmente se desarrollan los contenidos teóricos. ¿Qué módulos existen? ¿Cómo se trabaja? Pues bien, entre los módulos más importantes están el de el cuidado y el estado general del caballo, el de BRAVE y la técnica ecuestre, donde se perfecciona sobre todo la monta. Existen otros módulos, como la alimentación, el herraje, incluso la organización y el desarrollo de itinerarios ecuestres. Una vez finalizado el periodo formativo, el alumnado, en función de sus intereses y siempre asesorado por el docente, realiza un periodo de práctica. ¿Qué salidas profesionales tiene una vez acabada el ciclo formativo? Puede desde el monitor en un centro hípico, pasando por el mozo de ganadería o organizando rutas e itinerarios ecuestres. Si queréis más información o tenéis cualquier duda, no dudéis en contactar con el centro educativo o conmigo y aquí os esperamos. La ventaja principal de los ciclos formativos de grado medio es que están enfocados en capacitar y mejorar las competencias del estudiante para que puedan conseguir un mejor empleo y tener una formación activa en la sociedad. En cuanto a los ciclos de grado superior, son voluntarios y profesionalizadores pertenecientes a la educación superior que permiten adquirir competencias técnicas esenciales para el desarrollo efectivo de una profesión, desarrollar actitudes necesarias para adaptarse a las situaciones laborales, presentes y futuras, así como adquirir responsabilidades de coordinación y planificación en determinadas profesiones. Tienen una duración de dos cursos académicos y la titulación que se obtiene es la de técnico superior o técnica superior de la profesión correspondiente al ciclo cursado, con validez en todo el Estado español. Dicha titulación permite incorporarse también al mundo laboral o acceder a estudios universitarios. En el IES Vázquez de Atenerva, el alumnado en el ciclo superior de Administración y Finanzas, adquiere formación para realizar la gestión empresarial en el sector privado, además de acceder al empleo público o emprender su propia idea de negocio. ¿Quieres formarte para acceder al mercado empresarial? ¿Quieres poder desarrollar tu idea y emprender tu propio negocio? ¿O quieres tener posibilidad de acceder al empleo público, opositando a los cuerpos administrativos del Estado, de la Junta, del SAS? En el IES Vázquez Día tenemos el ciclo de grado superior de Administración y Finanzas. Contamos con dos aulas o talleres amplias, donde se cumplen todas las medidas de seguridad, dotadas con equipos informáticos individuales para cada alumno. Te vamos a ofrecer la formación necesaria para realizar la gestión empresarial, contable, laboral y fiscal de una pequeña y gran empresa. Por nuestras aulas ya han pasado un gran número de alumnos que actualmente han encontrado trabajo en las principales empresas mineras del sector, por ejemplo, MATSA, Proyecto Atalaya Mining, INSESA, etc. O alumnos que han desarrollado o emprendido su idea de negocio. O otros alumnos y alumnas que han podido acceder a un puesto de trabajo público mediante las bolsas del SAS. Para cualquier información no dudes en ponerte en contacto con el centro. Por su parte, en el ciclo superior de enseñanzas y animación sociodeportiva, dotan al alumnado del conocimiento, la profesionalidad y el compromiso necesarios para mejorar la calidad de vida de todos los usuarios a través del deporte. Y bueno, creo que estamos hablando del ciclo por excelencia de este IES Vázquez Día de Nerva, tanto por el número de matriculados que tenemos cada año, como por la participación y la implicación que tiene nuestro ciclo en muchas de las actividades que se organizan aquí en este centro. Nuestro departamento se compone de un número, de un grupo de profesores y profesoras muy competentes y muy profesionales en su trabajo, que tenemos aquí ya varios años de experiencia en el ciclo, y cada cual está muy especializado en la asignatura o módulos que dan cada uno. Dándole así mucha calidad a la enseñanza que ofrecemos. Algunas de las asignaturas o módulos que podemos impartir en este ciclo son valoración de la condición física, juegos, dinámicas grupales, deportes individuales, deportes colectivos, deporte para inclusión social, deportes de implementos y algunas relacionadas con la formación en empresa. La formación en el ciclo también se complementa con actividades extraescolares y complementarias, como puede ser la semana azul, actividades acuáticas, semana blanca, actividades en la nieve, semana verde, actividades de aventura en el medio natural, como en algunos encuentros con otros centros que también imparten ciclos de técnicos superiores de enseñanza a actividades sociodeportivas. El deporte y la actividad física está muy bien considerada en la sociedad y se necesitan profesionales del deporte, de la actividad física y de la salud para trabajar tanto en centros deportivos, en centros de rendimiento, en escuelas deportivas, en clubes deportivos, en gimnasios, y una buena salida también puede ser dar un salto a futuros estudios universitarios, de los cuales tenemos muy buenas referencias de alumnados que están estudiando en universidades de la buena formación que llevan de nuestro ciclo. Si quieres desarrollar tu futuro laboral en algo relacionado con el deporte, decidete y elígenos a nosotros para formarnos y elige el ciclo de técnico superior de enseñanza a actividades sociodeportivas para llevar tus estudios. Aquí os esperamos. En la actualidad, en gran parte de los sectores laborales, se exige que el trabajador sea un profesional técnico titulado en un ciclo formativo de grado superior. El hecho de que estos grados sean demandados por distintos sectores laborales es razón principal por la que hay muchos estudiantes interesados, ya que de esta forma mejoran las probabilidades de incorporarse al mundo laboral de forma casi inmediata. Las empresas desean trabajadores que sean capaces de afrontar el trabajo y que respondan al mismo de la mejor forma posible, cumpliendo todas sus demandas y necesidades. El mundo laboral cada vez es más competitivo y llegar mejor preparado a una oferta de trabajo siempre mejora las probabilidades de conseguir el empleo deseado, por lo que usar ciclos formativos, tanto de grado medio como superior, sirven para mejorar las competencias y poder conseguir el empleo deseado.